no está pasando son las 12 y 22 una hora muy clean estamos aquí medio drogados hemos sido levantados por un martillo hidráulico esto no está pasando muy agradable gracias puto vecino de mierda y nada simplemente nos hemos puesto a levantar a españa hemos hecho la matrícula y poco más ahora nos iremos a unas cuevas si dios quiere pequeño inciso ese mismo día no pisamos ni una cueva si la gente se levanta javier pastor auténtica momia bro le ha dado un ataque al corazón está muerto cerebralmente es imposible que no se haya levantado con esos decibelios o sea en fits hay más silencio que lo que había aquí esta mañana simplemente esta matrícula ya hecha la mierda de plataforma de los cojones escúchame que a mí no me vas los códigos de cada asignatura nos han descartado 250 mi abuela tiene pito tu abuela tiene pito de tu sillón de mi sillón de mi sillón de mi sillón de mi sillón y no hemos comido vamos no nos han de comer ni en nuestra casa solo me estoy cagando yo diría de ir a las clarisas y que nos den pasta esta es magdalena esto deberíamos de decirle a mi tío de haber comido hoy oye si tu tío le apetece al barrio pesquero al barrio pesquero es que vas a flipar dentro de nosotros ah mañana hay otro más bueno como hoy no ha habido ninguno yo me he ido a reservar chavales os propongo una que está cerrado coño de barrio pesquero que podemos ir a los sobaos tomar pimplanos de dulces porque no se lo he sobao estivo veamos en serio nuestra comida va a ser sobao a mi no me importa es lo único que está abierto coño el puto don quevedo bro vamos a hacer las pizzas bro que cuando vamos a fuente de el sitio guiri el sitio guiri eh al que vamos a ir pero bueno pizza no es sitio guiri eh pizza no es sobao después de postre venga va let's go pizza cumplida bastante rica bastante top eh opiniones mucho mejor bueno pastitas y a atardecer nos vamos a comer pastitas y a disfrutar de la vida me voy a comprar tres fucking pasteles de limón nevaditos nevadito goloso vale reconozco que soy un goloso me he pedido uno pa' mi solo hay tres me la venitas normales es que hemos pillado ah eh nevaditos después de haber comprado semejante manjar nos fuimos a probarlo y hacerme caso que ninguna reacción es fake todo estaba bomboclatch me quito lo que tenga el canela bro eso pa' ti a la pruja bueno eh en directo esto es mi entonces me gustó cremoso en verdad vaya cara de cocaina bro esta es muy buena eh si y tiene canela por encima si no tiene canela por encima pero es una canela pues ahora lo han puesto bro está muy cercio está muy cercio está muy cercio está muy cercio me he hecho freta casi se me cae el tropezón el resto bro ya va bien ¿no? ¿qué tal bro? está saltando bastante bomba bastante bomba que buena manía que van a acercarse a la cámara le ponen una foto le ponen una foto el dedo de hombre bro central leche asturiana la mejor para los que son más vírgenes que el aceite está muy largo la textura es rara es como mezcla entre mazapán y gelatina no es coño bro imagínate que tienes un antes y quieres comer el dedo ahí bro a tu salud no es coño voy a hablar y duro bum cometo, 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 cometo cometo, 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 cometo buah nevaditos ni cerra de ¿eh? Es un proceso arduo y duro Un poquito de limón y lo bueno, bueno es en plan, esto El clásico, el glaseado A ver, vamos a probar Próbalo, próbalo, metelo un buen ¿Qué bueno está esto? Bro Me toca, me toca, me toca Me han cao Ahí, ahí Bro, se te ha caído el glaseado Bro, ¿qué voy a hacer? Mis 7 euros se convierten en 2 De forma muy rápida y contundente No te preocupes, David Te has morido A ver, a ver Focas con el gol, let me see Fucking zambomba, bro Los niños Me meto ahí Es que es Manolito Bro, ¿cómo se llamaría? No, Manolito no, bro Este tiene el nombre feo de cojones Bro, guay, qué asco, bro Qué asco, comparación de Generalmente es mi Cofas de la casa de la ¿Qué vas a decir, bro? La casa de la enal Dilo bien Cada uno completará ¿Qué ha hecho paisaje? Sí, reventado, bro Bro, pues a mí me flipan las madres y los pueblos así Dos en uno Mothers and Towers Mothers and Towers ¿Te he dicho? ¿Qué ha hecho un nombre de videojuegos? ¿Bajamos o qué? Mothers and Mothers Mothers and Towers Mothers and... Mothers and Towers Para vosotros, jugadores Buenas Zambales Fucking cuesta, tú Hola, hola Hola, hola Puté para acá En plan aquí Agua, pues, ya Venga, tú, chavales ¿Qué te dices? Tienes la tienda más larga, bro La noche de ayer Vaya riego Estoy tímido ¿No has meado nada? Tienes la tienda más fina Oye, tío, tiene unas tetas enanas, bro Tiene en plan... Rafa, ¿qué? Rafa Nunca ha tocado una tienda en su vida Tengo una vaca lechera Bro ¿Quién te...? Ah, es verdad, bro Tiene unas tetas topeguiñas Tiene unas tetas topeguiñitas No sé por qué se está rayando, pero bueno Bueno, vamos a tocarlas Bro, what the fuck Bro, me mira con una cara Shut the fuck up Pasa, mujer Inspiramos Adiós Bro, es tochísima esta, ¿eh? Como dijo ella La suma de la longitud de sus dos miembros no llega ni a los 5 centímetros Chavales Creo que es hora de que nos marchamos Así que vamos Vale Vale, vamos a cenar en... ¿Cómo se llama el sitio? Fuente D Fuente D Que está muy bueno, hay un cocido bastante top Hemos ya descansado un poquito después de todo el paseo Santillana Sonny 30 ahí Que no es santa Cuatro Tampoco es llana No, ¿cómo era? Santillana no es santa Es puta Cami camino Comino Chumín Sanz, virgen 19 años Le tiene miedo a las mujeres Ni tiene mar Santillana de mar ¿Cómo eres? Ni santa, ni llana, ni tiene mar Vale Oh, espera, que Rafa tiene que salir A ver Yo tengo que hacer No, el outfit entero Ah, no, sí, el outfit entero Ah, es verdad, el outfit entero 250 al rojo Sin ningún tipo de problema ¿200 euros al rojo? ¿Cómo? Sin ningún tipo de problema Ah, hoy es día de casino Hoy es día de casino Y película de miedo Dos por uno Bellingham Hoy es día de Día de Fuente de Día de Casino 21 El 21 Va a caer hoy Irnos de Samaritanas del amor La señal ¿Qué color es? Rojo La pasta que nos gastemos esta noche en la cena Es la pasta que le vamos a meter al rojo Ha sido muy loco No sé lo que acaba de pasar No entiendo Nada 27 fajos de billetes de 50 Ahora nos bajan una maleta llena de billetes solo ¿Cuánto hemos ganado en total? Hemos ganado 10 pavos Hemos entrado con 35 Hemos obtenido unas ganancias de aproximadamente un tanto por ciento No está en nada mal Bro, bro Ahora bizcochito Bro Uuuu Mira, bizcochito ha ganado A ver, no el perdedor Bizcochito He dicho, he ganado, he ganado Y luego que le he metido yo a otros cuatro y también hemos ganado Bueno, eso ha sido espectacular Era momento en plan de equilibrio y de repente Espero que os haya molado, bro El vlog este del día 6 Bastante currado, por cierto He cambiado los presets La cámara La aplicación con la que grabo y todo Ha estado muy todo Hemos hecho mierdas Mucho paseo Mucha comida Mucho dulce Hemos perdido en Paraguas Es verdad Pero vamos a ganar el casino Y bueno Eh Foshy